Música Hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y con nosotros Nuestro querido, ¿cómo está usted? Señor Tamboleo, don Rubén, el hijo profuo del mundo al rojo Ese parecería que es Fuldemont que vuelve de candidato aunque Esquerra se adelanta para que no sea el candidato ¿Qué le parece? Bueno, me parece que Illa va a ser presidente de la Generalidad de Cataluña ¿Usted cree que lo va a dejar gobernar? Sin lugar a dudas, lo ha puesto también como otras predicciones que he hecho y cada vez que toco esta mesa Parece ser que me falta la lotería, qué pena que ahí no... Bueno, pues te tocaremos la espalda a usted Con nosotros también está doña Alicia Rubio, doña Alicia, ¿cómo está usted? Bueno, pues encantada de estar aquí y yo no veo tan claro lo de Illa, de verdad Pero en fin, bueno, es que está todo muy emocionante porque yo ahora he vuelto a recuperar ciertas esperanzas De que en fin, de que la cosa pueda cambiar, no sé si con razón o sin razón ¿Usted cree que ya Sánchez cada día que pasa es un acortamiento, digamos, de su tiempo en Moncloa? O sea, que verdaderamente va a caer, más que se vaya él o cumpla la legislatura Creo que están todos tan pringados en todo este tema Y están saliendo tantas cosas Que bueno, nos podemos encontrar con que Sánchez tan contento siga ahí Pero verdaderamente creo que esto está desgastando muchísimo al Partido Socialista Sánchez Y supongo que habrá muchos españoles que abran los ojos respecto a lo que hay Pues vamos a continuar amigos, vamos a continuar Atención a esta noticia que dice que la pareja de Ayuso Ganó dos millones en comisiones por intermediar entre empresas privadas No con sanidad O sea, ella era comisionista de empresas privadas O este señor era comisionista de empresas privadas, señor Vera No con sanidad No, alguna de estas empresas hizo negocio pues justamente con Illa No lo hizo nunca con la Comunidad de Madrid Pero vamos, él efectivamente estaba intermediando entre empresas privadas Es algo que no tiene absolutamente nada que ver con la administración pública en primer lugar Y luego lo que no tiene nada que ver es con la señora Ayuso Porque la señora Ayuso, pues oye, es su novio, ¿no? Y su novio pues tiene actividades empresariales Pues como, en fin, en España se pueden tener actividades Aquí lo extraño es que ese asunto, que es una declaración de Hacienda Haya salido publicado, haya sido filtrado Antes lo decía con mucha contundencia y mucha claridad Don Alejo y de Alcuadras Esto es un delito O sea, que se publique una información confidencial Que tiene que ser confidencial de una persona Y de Hacienda Solamente de la agencia tributaria y de esa persona Eso es un delito Entonces, la verdad es que yo si fuera el novio de la señora Ayuso Le ponía una demanda a la agencia tributaria No sé si a la ministra de Hacienda Que además, fíjese usted La ministra de Hacienda, antes de que salían publicadas las informaciones Ella ya estaba comentando lo que según decía se había publicado Que era mentira, todavía no se había publicado Ella estaba diciendo Ella estaba diciendo ya Se ha publicado, no se había publicado todavía nada Pero claro, ella lo había filtrado Tiene toda la pinta Y eso es gravísimo Que una ministra de Hacienda esté filtrando Los datos personales de un ciudadano Que son datos que tendrían que estar absolutamente ¿Sabes? Protegidos Están protegidos por la ley de protección de datos A mí eso me parece gravísimo Y alguien debería entrar ahí Y luego interponer una demanda Porque se está haciendo daño a una persona Simplemente por el hecho En este caso que es novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid Que se ve que no tiene derecho a tener ningún novio Ni a tener hermanos Ni a tener padre Ni a tener madre Porque todo lo que tenga Finalmente pues no se Va a salir Trasquilado Porque van a ir A todo su entorno Para tratar de hacerle daño como sea Pues atención Esta noticia Que dice que Montero Montero envió A la Fiscalía El expediente Ayuso el día En que el juez pidió la inspección del caso Coldo Aparecer En medio del auge mediático por el caso Coldo Mientras el juez Que lleva a la causa Refuerza los últimos detalles De la trama liderada Por el asesor de José Luis Ábalos La Fiscalía de Madrid Ha presentado una denuncia Contra Alberto G.A. Pareja de Isabel Ayuso Por una supuesta evasión fiscal De acuerdo con el informe redactado por el fiscal El Ministerio Público recibió el informe De la Agencia Tributaria Sobre los datos fiscales Del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid El 22 de enero del año 2024 Esta fecha coincide con el día En que el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno Solicitó a la Oficina Nacional de Investigación De Fraude La inspección realizada A las sociedades A las que se otorgaba Los contratos de la trama Coldo El empresario Víctor Aldama Y a dos sociedades de este En el informe presentado por la ONIF Se detalla la solicitud Del juzgado central De instrucción número 2 Acerca de soluciones de gestión Empresa utilizada por la red Para obtener los contratos públicos Pues ahí lo tienen Si es que María Jesús Montero Presuntamente Está detrás de todo Si le llegaron los informes Del caso Coldo Las inspecciones Y cogió y lo metió en un cajón Y a los inspectores los castigó Y ahora No solo Hay muchísimos indicios De que haya desvelado Los datos Que van en contra De la ley Del artículo 95 De la ley general tributaria Sino que además Cuando se enteran Que van ya al juez A pedir los datos de Coldo Ella filtra esta información A la Fiscalía Tenemos al otro lado De Sky A Don Asís Timmermans Buenas noches Don Asís ¿Cómo está usted? Muy buenas noches ¿Qué tal Don Jesús? Bueno esto La señora Montero Huele fatal Pero por todos los lados Desde el punto de vista Que ocultó Las inspecciones Que se estaban haciendo De Hacienda A la trama Coldo Desde el punto de vista Que lanza Esa información Urgentemente A la Fiscalía Para que actúen Contra el novio de Ayuso Y desde el punto de vista De que se han filtrado Documentos de Hacienda Que no se pueden filtrar Y suponen un delito Y aparte también Pues esta señora Está involucrada En el caso Mascarillas Porque ella Supervisó prácticamente Todos los contratos O sea Que es otra cabeza Investigar Y en la cual Habrá que seguir ¿No? Sí es que parece Que la impunidad Le ha hecho A la ministra de Hacienda Ya ni siquiera Guardar las formas Es que no Tiene la sensación De que es impune Entonces fíjese Que es una cadena De ilegalidades brutales O sea No solo está utilizando Estos casos Como arma política Contra el adversario Sino que es que Bueno Recordemos que Que el informe Que dos altos cargos En Aragón De la agencia tributaria Remiten al juez Sobre la corrupción De En el caso Coldo Bueno Cuatro días después Son fulminantemente Cesados Por la ministra Y ahora Ahora se da Esta coincidencia De la que han hablado Ustedes Y es evidente Desde la ministra Manda actuar Contra Ayuso Que esto Esto es así O sea Bueno La ministra Quiere decir El fiscal Actúa contra Ayuso Justo En el momento En que se está Formalizando Las actuaciones Por el caso Coldo Hoy Ha sucedido En el Congreso Usted lo ha visto Seguramente Pues una Un gesto Que en otras Circunstancias Podría haber sido Tan solo No sé Como Como el gesto De alguien Zafio De alguien burdo Como es María Jesús Montero Pero en este caso Ha aparecido Un gesto mafioso Porque cuando María Jesús Montero Lo ha visto usted ¿No? Sí, sí Lo hemos sacado aquí Cuando Directamente Con el dedo Señala a una persona De la oposición Y dice Ten cuidado Ten cuidado Es una amenaza En toda regla Claro Claro Cuando Rubalcaba Que en Gloria esté Decía Escucho todo Lo que hablas A un A un diputado Si lo dijera Cualquier otra persona Bueno, no tendría importancia Pero cuando lo decía Rubalcaba Se sabía que estaba Hablando en serio Bueno, pues cuando María Jesús Montero Lo hace Se sabe que está Hablando en serio Yo creo que La filtración De datos Fiscales De una persona Que se ha evidenciado Cuando cuatro horas Antes de que se publique Un tema Ya estaba hablando De él Es algo que le puede Y que le debería Llevar a la cárcel Es que son delitos Son delitos graves De una especial Gravedad Van Van A cara descubierta Se sienten O se han sentido Hasta ahora Impunes Y están intentando Escarmentar O sea El tema Ayuso Del que Bueno Del que se han Bueno El tema Ayuso El tema del novio Ayuso Que es Es grotesco Lo mires Por donde lo mires Es decir Sobre todo Porque no es No debería haber sido En ningún caso Un tema Un tema político Es un tema Es absurdo Que esto En lo cual no está Es una tercera persona Y ni siquiera está involucrada Ni siquiera tiene nada que ver Ha tenido nada que ver Con la Comunidad de Madrid Bueno Es absurdo Que se haya utilizado En el Parlamento Pero lo que está siendo Es el uso De información política Obtenida de forma delictiva Como forma de escarmentar A quien se atreve A no someterse A rebelarse Entonces Esto es importantísimo Es decir No es que sea importantísimo Por el salvaje Ilegal Brutal Criminal La criminal persecución Que se está haciendo A este ciudadano Como forma de perseguir A Ayuso Y a la oposición Sino porque este es un caso Es como Es un caso simbólico Es decir Se está Intentando Escarmentar Si este Si el capo Si el capo Que es Pedro Sánchez Que no ha dado Una sola explicación De por qué Mientras estaba Favoreciendo A una empresa Con 500 millones Esta empresa Estaba Otrogando beneficios Económicos A su mujer Nada más y nada menos Si el capo Sánchez Consigue Castigar A Ayuso Por el delito De hablar Libremente Bueno Nadie más Se va a atrever A plantarle cara Al protodictador Este que ha salido Efectivamente El capo Es Sánchez Está clarísimo Pero espero Que María Jesús Montero Reciba una Querella Y que se pida Suplicatorio Porque es gravísimo Lo que ha hecho Efectivamente Es muy grave Don Asís Pues Don Asís Como siempre Un placer Tenerle aquí Reciba un gran abrazo Y cuídese mucho El placer es mío Y un honor además Ante los invitados Tan ilustres Que tiene usted en la mesa Muy buenas noches Muchísimas gracias Señor Tamboleo Está La señora Begoña Gómez Presuntamente Hay Tráfico De influencias Está el señor Sánchez Puede haber Un delito De cohecho En esa relación Entre Begoña Gómez Globalia Y También Las preventas Que recibía de Globalia La señora Begoña Gómez María Jesús Montero Lo que vamos a explicar Está Marrasca Está el ministro Torres Está la presidenta Del congreso de diputados Está Santos Cerdá Está Ábalos Está ahora Investigándose también A Chimo Puz Está Illa Es que esto es Un chorreo De un gobierno Totalmente Presuntamente Corrupto En su conjunto O sea Aquí han saqueado Las arcas públicas No un ministro En concreto No alguien En concreto Sino en manada Y perfectamente Organizados Bueno Lo que Estamos viendo Y solo ha salido Una muy pequeña parte De la verdad Es que Mientras que el Partido Popular Y el Partido Socialista Nos mandaban Helicópteros A perseguirnos En las playas Para encerrarnos En nuestra casa Ilegalmente Estaban de trapicheos Varios A mí Quien sea Más o menos Culpable Para echarse En el jueguecito Este que han montado Hoy en el Congreso Los trastos a la cabeza Les unes a los otros Me es exactamente Indiferente Aquí lo que tendría Que haber Es una comisión De investigación Pero el propio Miguel Tellado Se ha negado A que haya una comisión De investigación El dicho Que no la iba a apoyar En el Congreso De los Diputados Tampoco la quieren En el Senado Porque le ibas A salpicar En unas administraciones Y efectivamente A los pocos días A las dos semanas De que el señor Tellado Se negase A la comisión De investigación Hemos sabido Que mientras Que nos estaban Mandando helicópteros Gente armada Hasta los dientes Para encerrarnos En nuestras casas Ilegalmente Todos estaban De trapicheos Absolutamente Todos Todos los que Nos estaban encerrando En nuestra casa Ilegalmente Por la que montaron En esos años Cuyos datos Una vez bien revisados Ya sabemos que fueron Una auténtica filfa Entonces Ojalá Que haya una comisión De investigación De verdad Y ojalá Que se depuren Todas las responsabilidades Todas las responsabilidades Señor Vera Es que creo Que las comisiones De investigación Parlamentaria No sirven para nada Más que para Que pasen por allí Personas Para hacer un uso Político de ellas Hasta ahora Todas las comisiones De investigación Que ha habido En las cortes Han sido Digamos Una exhibición De parte Que no han llegado A ningún sitio A mi me parece Que la comisión De investigación De verdad Debe ser los tribunales Y que los que tengan Sospechas A los tribunales A un juez A otra audiencia Nacional Al supremo Cuando tenga que ir Y esas sí que son Las verdaderas comisiones De investigación Lo otro Pues vale Muy bien La del senado Ha sido aprobada Porque ha sido el PP Quien la ha sacado Mayoritariamente Y al final El PSOE También de una manera Oportunista Se ha metido Y en el congreso Lo que ha dicho el PP Es que claro Mientras la preside Esa comisión De alguna manera Una de las personas Que está implicada En la presunta corrupción Pues como que ellos No tiene mucho sentido Que no van a aceptar Esa comisión Que tiene que ser otra persona A mi me da igual Porque de verdad Pienso que es que Las comisiones De investigación Parlamentarias Apenas sirven Para que los políticos Estén dándose coba A sí mismos Pero no para ir Al fondo De las cuestiones Yo creo que Lo importante Es que aquí Entren a fondo Los tribunales Que son los que Tienen capacidad Para investigar Con las fuerzas De seguridad Con la UCO Y con la policía judicial Para que hagan Verdaderamente bien Su trabajo Sí bueno Yo sobre el tema De las comisiones De investigación No tengo mucha fe en ellas Pero creo que aquí Por lo menos Para intentar Llevar a gente Que pueda contar cosas Lo que sí que me tiene Vamos sorprendidísima Y está clarísimo Es que estamos En manos de una Asociación de malhechores Porque aquí La señora Montero Es evidente Que ha buscado Presuntamente El expediente De alguien Para poder inculpar Para poder cubrir Todo lo que está saliendo Que además encima Ha encubierto El expediente Que le mandaron Desde Desde La agencia tributaria De De Zaragoza Donde se explicaba Toda la trama Y que Y que aquí consiste Pues en meterse Con el novio El anterior El nuevo El hermano de Ayuso Es decir Buscar Tinta de calamar Que en cualquier momento Pues nos sorprenderán Diciendo Pues que Franco Vendía mascarillas Yo estoy a la espera De que aparezca allá Franco Porque ya no saben Qué sacar O sea es una auténtica vergüenza Realmente ¿Eh? El que vendía mascarillas Bueno Franco Es que les vale para siempre Que el hombre ya lleva muerto Todos los años Pero lo sacan Cuando necesitan Pues eso Lo sacan Pues nos contarán Todo ese tipo de estupideces Y de imbecilidades Para que los sus votantes Se las compren Y el resto Veamos cada vez más Que estamos en manos De una asociación de malhechores Organizados Y preparados Para delinquir Pues amigos La verdad que la señora Rubio Tiene toda la razón O sea el PSOE Utiliza el comodín de Franco El comodín del PP El comodín de Vox O ahora el comodín de Ayuso ¿Para qué? Para tapar Pues sus tramas Y sus corrupciones Lo de la señora Ayuso Es una auténtica producción Moncloa S.A. Directamente Es una manipulación De los medios Contra Ayuso Para engañar Al gran público Y vamos a Todos ustedes A desvelarle Todas las mentiras Que han salido En los medios de comunicación Y como han tratado Sobre todo El Partido Socialista Y su bruneta mediática Desviar la atención Veamos lo primero de todo Nos hablan Que las comisiones Que cobró el novio de Ayuso Fueron A través de una empresa Vincular al Ministerio de Sanidad No a la Comunidad de Madrid O a Ayuso El segundo punto Cuando se produjo El cobro de las comisiones Ellos no eran pareja Tercer punto La empresa de mascarillas Mantuvo vínculos Con Salvador Illa No con Ayuso No con Ayuso En ningún momento En ningún momento Pudo haber un tráfico De influencias Como si Se está viendo Presuntamente Que pudo haber Entre Globalia Begoña Y Sánchez ¿Lo entienden ustedes? ¿Por qué? Porque el novio Nunca tuvo relación Con organismos De la Comunidad de Madrid Vamos a continuar Cuarto punto Estas informaciones Malintencionadas Son fruto De una campaña Orquestada por Hacienda Para ocultar El debate De las anistías En el próximo jueves Vamos a continuar Y vamos a ver La siguiente pantalla Nos dicen El punto 5 sería Moncloa Ha filtrado A sus voceros Los datos personales Del novio Ayuso De forma totalmente ilegal Y hasta los inspectores De Hacienda Han mostrado Su Bueno Su preocupación Por ello Sexto punto La Fiscalía de Madrid Que ha denunciado A la pareja De Ayuso Está presidida Atención Por un Es alto cargo De Zapatero Y para terminar Ya el show Que han montado Sobre la señora Ayuso El objetivo es Levantar una cortina De humo Que coincida Con los días Más críticos Para el gobierno Y Pedro Sánchez En definitiva ¿Qué es lo que Están haciendo amigos? Pues utilizando La deformación De la realidad Los medios De comunicación Y la manipulación Para Lógicamente Parar el golpe El golpe Del caso Coldo Caso Mascarillas Caso PSOE Caso Sánchez Caso Begoñe Como ustedes quieran llamarlo Y sobre todo Atención Que mañana Y mañana es muy importante Mañana se va a votar La ley de amnistía Esa infame ley de amnistía Que directamente Señor Vera Va a ser Si se aprueba Una ruptura total Del Estado de Derecho ¿No? Sí, bueno Aprobar Salvo que tengamos Sorpresas mayúsculas De última hora Que no creo Tendría que ser Que algún diputado socialista De estos que Sabemos que están Verdaderamente en contra Pues tuviera la valentía De votar en contra Pero eso Como no va a ocurrir Pues la ley De amnistía Va a salir mañana Cuidado que es una ley De retales Es una ley Que se ha hecho De prisa y corriendo Metiendo por ahí Cosas que no están Bien avaladas En el Poder Judicial Consideran Empiezan a llamarla Como la ley Bodrio Y entienden que No fácilmente Pero que hay Muchos ámbitos Por los cuales Se puede abordar Esa ley Y impedir Que entre en vigor Tal como lo tienen previsto Bueno Habrá que ver ¿No? Una de las cuestiones Que se están intentando A toda costa Es que pueda Dictarse El procedimiento Prejudicial Es decir Que pueda ir A Europa Pero esto parece Que es imposible Es decir Los juristas Los juristas Los que tienen Información al respecto De una forma Pues digamos Sopesada Contundente Te dicen que Es imposible Que porque tú Pongas en una ley En el preámbulo La ley Que evitas La cuestión Prejudicial Puedas evitar Lo que dice Europa Que es que Todos los jueces Europeos Tienen derecho A que efectivamente Puedan plantear Cuestiones Prejudiciales Señor Tamboleo Señora Rubio ¿Para terminar Con el tema De Ayuso? Bueno Pues para terminar Con el tema De Ayuso Yo creo que La señora Ayuso Lo que tiene que hacer Es ser ejemplar Y yo creo que Voy a ser de los pocos Que le voy a pedir Que sea ejemplar Entonces la señora Ayuso No está obligada A estar en política Entonces mañana Puede irse a una vivienda Que esté fuera de toda sospecha O puede dimitir Es así de sencillo No está obligada A estar en política Mañana puede irse A una vivienda Que esté fuera de toda sospecha Con el sueldazo Que tiene Que le pagamos Todos los españoles O puede dimitir ¿Está usted de acuerdo Que tenga que dimitir A la señora Ayuso Y el señor Sánchez Esté cantando Exactamente Yo creo Bueno La señora Ayuso Que de las explicaciones Que sean Y que investiguen Al señor novio Aunque da la impresión De que es todo Una cortina de humo Pero vamos Andar pidiendo Explicaciones A la señora Ayuso Es algo así Pues eso Es como mirar el dedo En vez de mirar al sol O sea A ver Aquí nos están diciendo Que miremos al dedo No usted perdone Yo miro donde se señala Donde señala el dedo Y el dedo señala A toda esta colección De sinvergüenzas Que lo son Y de ladrones Y de revistas Y de mangantes Y sobre la famosa ley Es increíble O sea Que esta ley Que efectivamente Será aprobada Y ya veremos Que hace el PP Ojalá me equivocara Pero el PP Nos va a salir Con las de siempre Que al final Es que desde el Senado No se puede parar Van a empezar a decir Todas esas bobadas Y al final Acabaremos teniendo ley Y es increíble Porque es una ley Que es inconstitucional En su razón En su fundamento No se puede hacer Una ley de amnistía A partir de ahí Es absolutamente ridículo Todo lo demás Entonces es que O desde luego Nuestro Estado de Derecho Tiene unas lagunas De tal calibre De tal calibre Que hay que plantearse Que cómo es posible Todo lo que estamos viviendo Todo lo que estamos viviendo De un golpe de Estado Perfectamente Es decir Amparado por unas presuntas leyes Y una constitución Que en absoluto Dice nada De lo que nos están contando O sea Yo creo que aquí Puede dimitir todo el mundo No dimite nadie Pero el primero que tenía que dimitir Era el señor Sánchez Por el tema de su mujer Porque esto es lo más grave que hay Y porque además hay cuestiones aquí Que no están claras Es decir Aquí hay 32 viajes A la República Dominicana En el Falcon Que no han sido aclarados Pese a que Se viene pidiendo información Sobre esos viajes Desde hace meses Y tiene la obligación De decir Quiénes han ido En esos viajes Cuando se han hecho Y el motivo Por el que se han hecho Y también hay una serie De viajes Que se han hecho En Marruecos Y resulta Que tenemos una implicación Grave De la mujer De la esposa Del presidente del gobierno En negocios Que luego resulta Que ha sido Con empresas Que parece que están implicadas Pues eso En las tramas De las que estamos hablando Y cuidado Que yo voy a salvar A las empresas Porque me parece Que por ejemplo El Europa Que es una gran compañía Aérea española Que tiene 14.000 empleados Y que ha salido de la nada Y ha montado Pues eso Una gran compañía Muy competitiva El Europa Lo que ha hecho Es tratar de buscar Ingresos Para la compañía En unos momentos complicados En los que efectivamente No podían voler Ni nada Ahora El que paga la comisión O el que Si es que la han pagado Alguna comisión O el que da Las subvenciones Ese es el gobierno Que es el que tiene La responsabilidad Y en este caso Efectivamente Queda como una cosa extraña En la que Le digo una cosa Don Jesús Hoy hemos visto Un debate En el Congreso Y resulta Que tanto el señor Feijo Como el señor Abascal Han dejado escapar vivo Al señor Sánchez Porque lo han dejado Escapar completamente vivo Porque el señor Sánchez Ha empezado A hacer acusaciones Sobre el tema Del novio De la señora Ayuso Aquí no se puede hablar De la mujer del señor Sánchez Del novio Ayuso Sí, porque aquí Hay familiares y familiares Los familiares de Sánchez Tienen que ser sagrados Los de Ayuso no Estos que salgan todo Entonces Resulta que Ha hecho Todas esas Acusaciones Directas Y Feijo Ha sido incapaz De sacar El tema De De la mujer Del presidente del gobierno Y el señor Y el señor Abascal Se ha dedicado A meterse Con el señor Feijo Lo cual es Todavía más absurdo Porque han perdido Los dos La oportunidad De acorralar Al señor Sánchez En un asunto Que está clarísimo ¿Por qué no hablan Del caso De la esposa Del presidente del gobierno? ¿Por qué no hablan? Porque aquí no habla nadie De esto Pero Solo se habla aquí En este programa Amigos Solo se habla aquí Pero vamos a cambiar De tema Y vamos a hablar De hoy también Cayetana Álvarez de Toledo Que ha desmontado Las mentiras del gobierno Sobre la comisión de Venecia Vamos a escucharlo Escúchenlo Venecia Sugiere una reforma Constitucional Ustedes ya están pensando En colar un referéndum De autodeterminación Venecia exige Razones de reconciliación A ustedes les mueve Una ambición despótica Y desquiciada Por cierto Ayer la vi muy timorata ¿Por qué no pide La dimisión de Sánchez Que es el artífice La operación de corrupción Sin precedentes Nunca unos políticos Habían borrado Los delitos De otros políticos A cambio del poder Es decir A cambio de manejar 450 mil millones de euros Esa es la cifra De su corrupción Y Poldo Un aprendiz Y ahora Ministra Vamos a imaginarnos Una reconciliación De verdad Los nacionalistas Reconocerán Todos sus delitos Y renunciarán A volver a cometerlos Tanto por la vía Golpista Como por la vía Socialista Que recomienda El Sherpa De la mutación Constitucional Zapatero Asumirán Que fueron limpiamente Derrotados Por el Estado Y que la xenofobia Es un atavismo Indecente Retirarán Sus sucias Comisiones De Lofer Acatarán El 25% Del castellano Lengua materna De la mayoría De los catalanes Abrazarán El pluralismo TV3 Por fin será De todos O de nadie Y sobre todo Reconocerán Que ser nacionalista No es una condición Para ser catalán Es decir Que Teresa Freyas Es tan catalana Como Miriam Nogueras Por resumir Señoría Serán ellos Los que invoquen La reconciliación Con la otra Cataluña Con el resto de España Y con la democracia Y ahora dígame ¿Cuál de estos gestos Ha hecho su candidato A la generalidad? Me refiero al señor Puigdemont Por supuesto No al humillado Illa Reconciliación Dicen señoría La corrupción Práctica Y el desgarro Provocan Son ustedes Un bulo Envuelto en un embuste Dentro de una trola Pues qué buena definición Un bulo Metido dentro Dentro de un embuste Y dentro de una trola Señor Tamboleo Que le vea a usted Jugando a los marcianitos Sí Estaba jugando a los marcianitos Pero ahora Voy a ser muy claro Vamos a ver Yo ya dije Precisamente en esta mesa Hace varios meses Que la Comisión de Venecia Iba a ser una filfa En cuanto Para los intereses De España Y el dictamen De la Comisión De Venecia Es favorecedora A los intereses De Pedro Sánchez Por ejemplo Dígame algo Que ponga Pues todo Porque lo que ha hecho Lo que ha hecho La señora Cayetana Es leerse otras cosas Que otras veces Hizo la Comisión De Venecia No lo de este dictamen O sea que ha hecho Ahí una pirueta El dictamen dice Que hay que hacer Una reforma De la Constitución Que recomienda Una reforma De la Constitución Para incluir la amnistía Lo dice La Comisión de Venecia Bueno Es una recomendación Pero que dice Que dentro de esta Cabe O sea No, no, no Dicen que ellos No son un tribunal Constitucional Y que no pueden derogar O sea que no pueden Derogar Esta 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 ley Porque no tienen competencias Es lo que dice Bueno Pero es que La mayoría Al final De este dictamen De la Comisión de Venecia Que cualquiera Eso es una cosa Del Consejo de Europa Que no tiene nada que ver Con la Unión Europea Que esto la gente Ni siquiera Ni siquiera lo distingue Y que tienen ahí A otra serie De politicuchos Pañaguaos Para eso Para lo que sirve La Comisión de Venecia Le ha salido bien A Pedro Sánchez O sea Es que el Partido Popular Le está haciendo el caldo gordo Con el tema de la amnistía Al Partido Socialista O sea Es que no la van a combatir De verdad No la van a combatir De las formas En que ya hemos descrito Perfectamente Que la podrían combatir El Partido Popular Le está haciendo el caldo gordo Al Partido Socialista Con todo el tema De la amnistía Porque esto De la Comisión de Venecia Se servía Aquí va a salir muy mal Y ha salido Muy mal Ha salido Muy mal Porque el dictamen Es Pues El dictamen Se publica el viernes Pero lo que se ha filtrado Lo que se ha filtrado Lo que se ha filtrado Que al final Yo creo que se ha filtrado Prácticamente todo No sé si hay una diferencia Pues a lo mejor El viernes Nos sorprendemos Pero el dictamen Pues al final El borrador De ese dictamen Deja a Félix Bolaño Es muy contento Por algo será Bueno Sí El problema que tenemos Es que Todos estos organismos Internacionales No tienen el menor interés Por ayudar A ver Primero Que la Comisión de Venecia Lo único que puede Es recomendar No tiene ningún valor vinculante Y entonces lo que ha hecho Es recomendar cosas Que eran obvias Es decir Esto no es muy constitucional Deberían ustedes Quitar estas cosas De terrorismo Que no parece Que estén muy bien Bueno Va recomendando Una serie de cosas Que son obvias Obvias Y que estos Han cogido Y han dicho Bueno pues bien Vale Nos ha recomendado usted esto Pero nosotros lo vemos De otra manera Y andando No van a hacer ningún caso Y fuera O sea Es que realmente No vale para nada Porque no es vinculante Y entonces Estamos Venga a darle vueltas Al asunto Y bueno Que la Comisión de Venecia Puede decir lo que quiera La constitución española Lo deja muy claro En un artículo No alugar a la amnistía Punto Entonces a partir de ahí Yo no sé Que seguimos dándole vueltas Y vueltas Y vueltas Entonces pues Pues es verdad Que la verdad Es que lo que ha dicho a mí Pese a que la Comisión de Venecia Eso no me No me parezca Que tenga No esperaba yo Nada de ella Me parece que el discurso Cayetano ha sido Bastante Bastante bueno Bastante Incisivo En lo que tiene Que señalar Y desde luego Bastante mejor Que todo lo que dice Feijó No Yo creo que El tema de la Comisión de Venecia Que efectivamente Estoy de acuerdo En que de Europa Tampoco Tenemos que esperar milagros Porque aquí Muchas veces No Europa Europa es lo que es La señora von der Leyen Y la señora von der Leyen Que por cierto No tendrían que haber El Partido Popular Europeo No tenía que haber Apoyado como candidata Porque me parece Es un bluff Y además Se ha estado Acercándose Constantemente Al Partido Socialista Y particularmente Al señor Pedro Sánchez Y no es una candidata Que sea la adecuada Para un partido Desde luego Como el Partido Popular Español Pero en el tema Concreto De la Comisión de Venecia Que en efecto No es ni siquiera Unión Europea Porque es que no tiene nada que ver Es el Consejo de Europa Pero dice una cosa Que es muy obvia Y que está bien Y no estoy para nada De acuerdo Con que esté a favor Del gobierno Para nada Lo que dice la Comisión de Venecia Es una amnistía Siempre es algo Que puede estar bien Siempre es algo Que puede estar bien De hecho Ha habido amnistías En España Hubo una amnistía Pero claro Una amnistía Tiene que ser Que la apoyen La inmensa mayor parte De los ciudadanos Y de los grupos Tiene que ser Para reconciliar de verdad Lo que no puede ser Es para dividir Esta amnistía Del Partido Socialista Es una amnistía Que divide ¿Por qué? Pues porque la principal fuerza De la oposición Que en este caso No es de la oposición Es el partido más votado O sea Es el partido mayoritario Y el parlamento Está absolutamente en contra Por tanto Es una amnistía Que no sirve para nada Y es de lo que Adolece Esta ley Que ha hecho El Partido Socialista Si usted quiere Hacer una amnistía De verdad Tiene que contar Con el principal Por lo menos El principal partido De la oposición Lo ideal sería En este caso Que incluso contaban Con Vos ¿Por qué? Pues porque Vos Es un partido importante Que tiene una representación Sobresaliente Ahora Si al final Esto es una cosa De una parte solamente Del parlamento Pues no sirve para nada Y esto es lo que dice La comisión de Venecia No dice otra cosa Y tiene toda la razón de ser Lo que pasa es que Bolaño Que es un manipulador Total Como es Lo es su jefe de filas Pues hombre Coge la parte Que le interesa Y es que Esto sí que tiene Esto tiene cabida Claro que tiene cabida En muchos países Se han hecho Leyes de ambistía Que evidentemente Son buenas ¿Por qué? Porque parten De la premisa De que la mayor parte De los partidos Están de acuerdo Aquí no Aquí no están de acuerdo Por tanto lo que hay Es más división Y no hay ninguna reconciliación Pues vamos a continuar Amigos Porque Aragonés Ha convocado elecciones En Cataluña Para el 12 de mayo Tras el rechazo De los presupuestos Vamos a escuchar El siguiente vídeo Muchas gracias El presidente De la Generalitat De Cataluña Pere Aragonés Ha anunciado este miércoles La convocatoria De elecciones Anticipadas Para el 12 de mayo Y por el meu convencimiento De que la política Només puede ser basada En la responsabilidad Y en la ambición Y por continuar mirando El futuro Con toda la fuerza Que necesita La ciudadanía De Cataluña He decidido Convocar elecciones Al Parlamento De Cataluña Para el proper 12 de mayo Después de que el Parlamento Haya rechazado Ha retirado el proyecto De ley de presupuestos C 2024 Pero no ha logrado reunir Los apoyos suficientes Solo tenía 66 De los 68 votos necesarios Para sacar las cuentas Adelante Después de intentar Negociar Con los comuns Junts y la CUP Pues atención Esta convocatoria Que pilla con el pie A contrapie Al gobierno De Pedro Sánchez Porque los presupuestos Que es la ley fundamental De cada año Pues lógicamente Se quedan en el aire Incluso La señora Montero Reconoce Que las elecciones De Cataluña Pueden hacer peligrar Los presupuestos Vamos a escucharla Vamos a ver Desde luego Hace unos minutos Que se ha anunciado Por parte de la Generalitat Del presidente Aragonés Que a quien le corresponde El adelanto electoral Y por tanto La convocatoria De elecciones en Cataluña Sin duda Esto puede alterar El tablero político No hemos recibido todavía Ninguna información Ni ninguna instrucción Por parte de las fuerzas políticas De Cataluña Básicamente Esquerra Republicana Y Junts Pero en el momento actual No puedo descartar Ninguna cuestión Puesto que insisto Eso vuelve a mover El tablero político Y por tanto Vamos a ver En las próximas horas Que es lo que ellos mismos Trasladan públicamente Y que es lo que le comunican Al Partido Socialista Que es quien tenía Los contactos Y en donde estábamos ya Trabajando Para hacer posibles Los presupuestos Si no fueran posibles Si no pudiéramos presentarlos Para el año 24 Que como saben Hay un tiempo ya limitado Porque el año Va avanzando Pues yo sí quiero decir Que hay un trabajo Muy importante Preparado para los próximos Saben que siempre Soy optimista Y por tanto Dejemos que los acontecimientos Vayan surgiendo Y en función de ello Iremos dando prontas respuestas ¿Vale? Parece un disco rayado Directamente esta señora Señor Tamboleo Aquí lo importante Bueno Ni es Cataluña Ni nada por cierto Son los presupuestos Del Estado Hay que decir Que Europa Hay que mandarle Las cuentas Si Europa Te las aprueba No te las aprueba Con los presupuestos Digamos Del año pasado ¿Puede tirar Pedro Sánchez Y que Europa Una Europa Lógicamente Que no va a aceptar Los presupuestos Del año pasado Porque ya le han pedido Que haga recortes En sus cuentas ¿Puede ser esto Otro paso más Para acabar ya Con esta infame legislatura? Pues absolutamente no Esta discusión Además la tuvimos Hace un mes y pico Y esta doña Alicia Ahí sentada Yo aquí sentado Y un economista Ahí sentado Diciendo al economista Que iba a caer el gobierno Inmediatamente Porque no había presupuestos Y patatín y patatán Y después de esta intervención De doña María Jesús Montero Se ha filtrado ya Que el gobierno Renuncia a presentar Los presupuestos Y no va a pasar nada Y el gobierno va a seguir O sea que es así de sencillo Así de sencillo Y así de claro Y además Han adelantado Las elecciones En Cataluña Y además el tiempo Nos ha ido diciendo La razón Nos ha ido dando la razón A Lidia Rubio Y a mí O sea es que Está Creo que está Claro podríamos sacar Hasta los cortes Pues lo que ha pasado Con Cataluña Es que han usado Una excusa Una excusa Para adelantar las elecciones Un año y medio Porque es una excusa Precisamente de los presupuestos Cuando los presupuestos Al final Pues si no se presentan O no se ganan Da exactamente igual Unos se ganaron Y al mes Cayó un gobierno O sea que De eso sirven De eso sirven los presupuestos Que no se nos olvide Unos se ganaron Y a un mes Cayó ese gobierno Cuando los había ganado Pues el gobierno De la generalidad Lo que ha hecho Es que como sabe Como sabe Que también Como dije Puigdemont Va a volver El Lord de Multitudes Y podría ser después Candidato Pues prefieren Que antes de que sea Lord de Multitudes Y sea candidato Vuelva Quieren las elecciones Autonómicas Para que Pere Aragonés Por lo menos Quede por delante El señor Puigdemont Eso es todo El resto Les importa un pimiento Sí, efectivamente Lo de los presupuestos Yo ya lo digo Que hace mucho bombo Y mucha historia Y realmente Un gobierno Puede pasarse Todo el gobierno Sin mover los presupuestos Porque además Aunque no le cuadre Lo que él quiere gastar En lo que quiere gastar Siempre puede moverlo todo Porque realmente Hay formas de mover Unas partidas Y que se vayan a otras Sí Aparte de que yo Estaba yendo a la ministra De verdad Hablar, hablar, hablar Para no decir nada Que hay una canción Que dice eso O sea Alargar un rollo Para en realidad decir Nada Absolutamente nada Pues sí Pues claro Que pueden sacarlos Pueden no sacarlos Pueden influir Pueden no influir Pues ya Pues claro que sí Pero lo cierto es Que lo que buscan Es lo que ha dicho El señor Tamboleo Que es adelantarlas Por intereses De que en este momento Están mejor situados Que cómo van a estar Después Si las cosas suceden Cómo creen que va a suceder Nada más Señor Vera Usted cree que Lógicamente Podrá aguantar Por presupuestos Pero sin presupuestos Va a ser un gran problema Para Pedro Sánchez Sobre todo Porque eso Los tiene que aprobar Europa Ya le ha dicho Que tiene que bajar El gasto Y luego también Se ha comprometido Una serie de gastos Con los nacionalistas Que no están En esos presupuestos Del año pasado Sí Pero lo doña Alicia Ha dicho muy bien Eso se pueden hacer Siempre gerideques De parte Pasando partidas De un lado a otro Y al final Los presupuestos Claro que son importantes Pero no son tan importantes Se puede gobernar Sin presupuestos Un año Dos años Hasta tres años Y no pasa absolutamente nada Y por tanto Ese no va a ser El mayor problema Que tenga Ya tratarán Ellos de engañar Europa Como lo están haciendo Con todos los temas La mayor parte Con el asunto De los fondos Y con tantos otros Y al fin y al cabo Europa Lo que quiere Es que Oiga Usted tiene que recortar Tanto Luego le va a dar igual Que tenga presupuestos O que no Lo que quiere es Que recorte eso Y luego ya veremos Si lo recortan o no Que esto es otra Porque aquí hay una cuestión El señor Pedro Sánchez Tiene bula en Europa Él allí Como que está recomendado Al señor Orban No le permiten nada No le permiten Que haga absolutamente Nada Que se mueva Milimétricamente De aquello Que es lo ortodoxo Dentro de la Unión Europea A Sánchez no A Sánchez Pues los fondos europeos No se sabe Donde se están gastando Y no pasa nada No pasa nada Porque él Tiene ahí una madrina Que es la señora Monderlegen Y tiene unos padrinos Que parece que Le permiten hacer Lo que él considera oportuno Por tanto es una pena Pero es lo que tenemos Pues amigos Nos vamos a publicidad Pero no se marchen Porque ya nos está esperando El señor Fernando Sancho Para hablarnos De esa posible investigación Que va a iniciar La Guardia Civil Contra Begoña Gómez Iba a decir Begoña Sánchez Pero bueno Más o menos Es lo mismo No se me vayan amigos Porque si no Nadie nadie Se lo va a contar La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción Se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Pulseguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad Con el mundo al rojo Naturhaus Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición Y dietética